La empresa TV Azteca está de luto por el sensible fallecimiento de un importante actor que fue considerado como uno de los grandes en la televisión. Nos referimos con esto a Fernando Luján. La tristeza se desbordó este día entre algunas personalidades tras enterarse de que el actor Fernando Luján perdió la vida esta tarde a los 79 años en su hogar ubicado en Puerto Escondido, Oaxaca. Algunos medios de comunicación explicaron que hace unos días Fernando Luján fue ingresado de emergencia al hospital a causa de una crisis de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un hecho que lo mantuvo al borde del abismo. Tras la noticia, la Asociación Nacional de Actores examinará en unión con la familia si el cuerpo de Fernando Luján será enviado o no a la Ciudad de México para proceder con el debido acto fúnebre. Al darse cuenta de lo que pasó con Fernando Luján, la productora de televisión Magda Rodríguez usó su cuenta de Instagram para enviar sus respectivas condolencias a la familia. Otras estrellas como el conductor Horacio Villalobos se entristecieron por la partida de su querido amigo Fernando Luján. Descanse en paz el maravilloso actor Fernando Luján. Horacio Villalobos, Arroba Ahora City, Januario 11, 2019 El actor Fernando Luján nació el 23 de agosto de 1939 en la ciudad de Bogotá, Colombia, sin embargo, adquirió la nacionalidad en México con los años. El artista repuntó en la televisión desde muy joven en películas realizadas en la década de los años 50, destacando por su crecimiento en el ámbito y volviéndose un artista querido por todos. Fotografía, Instagram con información de El Universal, Infobae y El Financiero Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments